Muchísimas gracias Para ti mi amiga, Gladys Lagos, por Fusco ¡Ay, ay, ay! ¡Chay, chay, chay! ¡Bonito más! ¡Vamos, señor Aparicio! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Sirena encantadora, sirena! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Sirena encantadora, sirena! Tú nomás estás sabiendo, sirena La vida que voy pasando, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena La vida que voy pasando, sirena ¡Chay, guajachimoy! ¡Chay, guajachimoy! Por esa calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena Por esa calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena Que no me maten por amor, sirena Mañana me voy contigo, sirena Que no me maten por amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena Esa palmita, palmita, es arriba ¡Ais, ais, vida! ¡Ais, ais, vida! Se cansaron A ver si las palmitas arriba, a ver Con las palmitas arriba ¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos! Les quiero, les quiero mandar saludos Para todos los amigos que han hecho posible esta transmisión hoy día ¡Gracias! Les quiero agradecer muchísimas gracias a los amigos Alfoncito Tenorio Por apoyar incondicionalmente a Dugo Nostalgia Guauquicha, muchísimas gracias ¡Vamos, maestros! ¡Gracias! 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 Inocentemente yo pasaba por las callecitas de tu casa Fue cuando tú apareciste, ella flor cautivadora Una guajandaipa, una guillaquilaipa Cautivadora, cautivadora Inocentemente yo pasaba por las callecitas de tu casa Fue cuando tú apareciste, ella flor cautivadora Una guajandaipa, una guillaquilaipa Cautivadora, cautivadora ¡Vamos! ¡Chay, chay, vida! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos por papacangaño! ¡Muchísimas gracias! ¡Y nos despedimos con este carnavalito! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ai, ai, ai, inspira! ¡A ver, a ver! ¡Ya pacha, ya pacha! ¡Hola, papitas, arriba! ¡Muchísimas gracias, amigos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, gracias, masticos! China más China, me caino, tú soy China más China, me caino, tú soy Tú soy rica, muy guamanguina Tú soy rica, muy paisanita China más China, me caino, tú soy Tú soy rica, muy guamanguina Tú soy rica, muy guamanguina Amén 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 ¡Gracias, papalito! ¡Gracias, papalito! ¡Gracias! Amén 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 Amén